¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, yo si digo Enric Lloveras, pues mucha gente a lo mejor no sabe quién eres. Es una persona que está siempre como en un segundo plano. Pero bueno, para mí era muy importante que estuvieras aquí, porque para mí sí eres una persona magistral, pero magistral en mayúsculas, te quiero decir. O sea, eres el culpable, entre otros muchos casos, de que la gente cuando tenga una duda aquí en este país elija el comodín de la llamada, una cosa tan básica como esa. Culpable también de que estemos durante más de 15 años viendo girar una ruleta para que no caiga en la bancarrota el concursante y pueda resolver para el final. Aparte de ser fundador de periódicos digitales, periodista, un loco de los viajes. Enric, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eso que se dice habitualmente, si volvieran a hacer repetiría mi vida. Eso es una maravilla, no todo el mundo lo está diciendo eso. Pues yo lo digo con contundencia. Enric, antes de todo este mundo de televisión y demás, vamos a los comienzos. ¿Estudiaste periodismo? Sí, hice periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y en aquel momento se llamaba Ciencias de la Información y me gradué en periodismo escrito. Lo que pasa es que la vida, es lo que dice John Lennon, es lo que pasa mientras tú estás haciendo otros planes. Entonces, de repente acabé en la radio, después en la televisión y ahora mismo muy metido en el mundo digital. O sea que puedes estudiar lo que te dé la gana que luego la vida hará contigo lo que crea conveniente sin que tú a veces tengas posibilidad de elegir. Enric, cuando terminaste la carrera de periodismo, ¿cuáles eran un poco tus metas? ¿Dónde te situabas tú? ¿Cuál era tu ambición? Mira, yo quería ser corresponsal de un periódico en algún país europeo. Y luego de repente me dieron... A ver, nosotros somos una generación privilegiada porque empezamos a trabajar cuando aún estábamos en la facultad. Quiero decir, yo estaba haciendo primero de periodismo y estaba trabajando ya en Radio Nacional de España, como yo, anteproducción en aquel momento. Y luego de repente estuve en la radio ocho o nueve años. Ahí fui primero director de informativos en Barcelona. Luego hubo una señora que confió en mí, cuyo recuerdo y memoria adoro, que es Pilar Miró, la directora de cine. Y ella me propuso pasar a la dirección de televisión española en Barcelona, en San Cugat. Estuve dirigiendo el centro de San Cugat en un momento en que estábamos haciendo programas a nivel nacional a punta pala. Y luego de repente me encontré en Prado del Rey con 30 años como director de programas. Entonces, a partir de ahí, es una bola que no ha parado. Pero en aquel momento nosotros podíamos elegir. O sea, tenías 10, 12 opciones de trabajo y tú decías, no, pues quiero estar aquí, quiero estar aquí y tal. Ya me gustaría a mí que los periodistas actuales tuvieran una cuarta parte de las oportunidades que tuvimos nosotros, ¿no? Entiendo. ¿Qué se siente macho cuando eres director de programas de televisión española a nivel nacional? ¿Es el responsable, digamos, de todo lo que veía la gente en ese momento? Sí, sí. Pero si quieres que te diga la verdad, nosotros llegamos porque había una generación quemada que era la que había colaborado con el franquismo. Y entonces, en aquel momento, que era una época de transición, se estaba buscando a gente que políticamente no tuviera vínculos con una dictadura. Y nos tocó posiblemente hacer este tipo de cosas antes de estar plenamente preparados. Y aprendimos el oficio haciéndolo, ¿no? Y luego, además, en cualquier gran cadena hay un engranaje que funciona muy bien. Tú eres el director, pero hay un equipo que elige contigo las ficciones que se van a producir, el entretenimiento que vamos a hacer. Hay un departamento internacional que mira los formatos en todo el mundo. Hay un departamento de desarrollo de formatos que te está ayudando mucho. Con lo cual, cuando estás en una empresa grande, este trabajo es relativamente fácil. Bueno, fue una experiencia absolutamente maravillosa, la verdad. Y ya te digo, pero porque existe una persona como Pilar Miró, que en ese momento confiaba en lo que ella consideraba jóvenes talentos. Y de repente me vi metido en el mundo de la tele. Y yo no había pensado ni por un segundo que trabajaría en televisión, porque yo quería escribir. Y ya ves. ¿Por qué querías escribir, Enrique? ¿Qué preferías? ¿Escribir artículos? A ver... ¿Nunca te viste con la idea de ponerte delante de una cámara, presentar un informativo? No. He sido presentador de programas informativos en la radio a nivel nacional. He hecho entrevistas en televisión, pero nunca me ha seducido ni la cámara ni el micrófono, porque el relato, el contar historias escribiendo, es un trabajo individual que depende exclusivamente de ti mismo. Cuando tú estás en un entorno tan complejo tecnológicamente como es la televisión, tú puedes tener en la cabeza una idea concreta y luego el desarrollo de los hechos te lleva por unas vías totalmente distintas. Estás condicionado por el equipo que tienes, por la audiencia, por el impacto que pueda tener. Tú piensa que yo estaba dirigiendo la tele o parte de la tele en un momento en que la primera cadena tenía 18 millones de espectadores y la segunda cadena debía tener 6, 7, 8. Estamos llegando a unas cifras impresionantes. No había madurado la televisión privada, no habían madurado las televisiones autonómicas y cada programa nuestro era un acontecimiento brutal. Y tú eras el que estaba detrás como responsable de todo lo bueno, pero también de todo lo malo. Sí, pero todo lo bueno también, y ha dicho una cosa muy importante, que es la necesidad de rodearte de un buen equipo, que es fundamental. O sea, tú puedes tener esa intuición a la hora de elegir un formato determinado, pero claro, si tienes gente alrededor que trabaja las vías internacionales, vías nacionales y demás, pues evidentemente creo que es mucho más fácil trabajar así. Yo, por ejemplo, hice una lección maravillosa cuando me nombraba un director de Televisión Española en Barcelona, que fue nombrar como mi segundo a Joan Ramón Mainat. Joan Ramón Mainat, que es uno de los fundadores de Jazz Music y uno de los creadores, por ejemplo, de Operación Triunfo, fue mi director de programas durante dos años y ahora mismo uno de los premios que da el Festival de Televisión de Vitoria lleva su nombre. A mí me parece una de las personas que más ha aportado a la televisión en España y en ese momento estamos trabajando con gente como Julia Otero, como Alfonso Arús, como Javier Sardá, como Constantino Romero, como Isabel Gemio. Empezamos también con Saber y Ganar, con Jorge Hurtado, que sabes que lleva toda la vida. O sea, te podría decir un montón de nombres que ahora mismo siguen en primera línea y nos han quemado durante todos estos años. Y fueron elecciones que empezaron en ese momento, en Barcelona y cuando estábamos nosotros. Y ahora es que yo te diría que la mitad de los directores, de las productoras y de las cadenas son gente que empezó con nosotros como becario, como periodista o que empezaron en televisión con nosotros. O sea, en este sentido, el estar detrás de la cámara es muy gratificante cuando ves que esas carreras se han ido desarrollando. Enric, eres un loco de los viajes, un apasionado. Paras de viajar, podemos decir que es tu hobby, tu necesidad vital, el viajar constantemente. Tú no eres un turista normal, tú no vas a la Torre Eiffel a hacerte una fotografía tranquilamente a París y la Torre Eiffel detrás. No, no, no. O sea, tú te metes dentro de la cultura, el sitio al que vas, te impregnas, convives. O sea, digamos que eres como una esponja, que absorbes a dónde vas, quieres sacar el máximo, o sea, saber cómo viven, mimetizarte con esa cultura. ¿Puede ser, Enric, que tanto viajar, de conocer tantas culturas, tantas gentes distintas y demás, a la hora de ir a una fila de formatos internacional, puedas entender mejor qué formato, que a lo mejor ha sido un éxito en Alemania o ha sido un éxito en Italia o en el país que sea, puede funcionar mejor aquí? ¿Puede ser que también te haya ayudado eso a la hora de tomar esas decisiones? Sí, mira, yo ya era hacía una estadística, o sea, es que de vez en cuando hago recuento y conozco alrededor de 140 países. Joder, qué maravilla, por Dios. Entonces, pero claro, cuando llegas a este nivel, resulta que de repente te encuentras con un golpe de estado en Sudán, porque has estado en las pirámides de los faraones negros, o te encuentras invitado por Kim Jong-un en Corea del Norte, o conoces uno de los sitios más insólitos de Europa, que es un país que no ha reconocido nadie la independencia, que es Transnistria, que ahora está en el corazón del conflicto con Ucrania, porque es una parte de Moldavia que está en la frontera con Odessa, o bien te encuentras en Turmenistán o en un rompehielos en Groenlandia, o te vas a la Antártida, a la isla de Georgia del Sur, que es uno de los sitios más remotos a los que se puede llegar, donde viven ocho personas y 300.000 pingüinos. Entonces, es evidente que esa curiosidad que impregna tu vida te ayuda a tener una mente amplia para entender también los patrones que rigen en los formatos de televisión. Pero no solo por viajar. A mí me parece, por ejemplo, que la lectura es fundamental para la formación del ser humano, y es una cosa que se está dejando de hacer. La cultura digital, la que nos llega ahora, es muchísimo más superficial, no profundiza. La fotografía, que es una forma de ver el mundo particular, original, la singularidad de una foto, está en tu mirada como fotógrafo. No está en la cámara que tiene si es buena, si es mala, si es un iPhone, o si es un equipo que vale 10.000 euros, una Leica sofisticada. Entonces, yo creo que lo que es fundamental para un creador de programas de televisión es el entender el comportamiento humano. Y eso es lo que mueve al final audiencias de millones de espectadores. Totalmente. Eso es importantísimo, sí. ¿Por qué cumplas de los derechos de que quieres ser millonario? ¿Qué viste ahí? Pues a mí era un programa que me gustaba. A ver, yo de entrada he intentado hacer siempre una apuesta por la televisión blanca a partir de un determinado momento. Los contenidos en España se iban adocenando y convirtiéndose en un tipo de programas que a mí personalmente no me gustaban en el que al principio estaba totalmente involucrado. Y hay un momento en que creo que la televisión, aunque sea televisión masiva, tiene que aportar algunas dosis de entretenimiento junto con la cultura. Y quien quiere ser millonario tenía esa doble vertiente. O sea, igual que cuando se empezó en San Cugat saber y ganar, obligaba a tener concursantes inteligentes que tuvieran una buena base cultural, que hubieran leído, que tuvieran conocimiento amplio del mundo, pero luego al mismo tiempo tenía un ritmo endiablado, muy, muy frenético. O sea, piensa que el programa original Juan Estuvia Millionaire era de 25 minutos. Nosotros lo alargamos porque el estándar en España en televisión siempre era como mínimo una hora por un tema de costes y de programación. Y quien quiere ser millonario era maravilloso. Es que tenía 15 preguntas de cultura general que te obligan a conocer todo tipo de materias, no una cultura exclusivamente centrada, por ejemplo, en la ciencia o en la literatura. Tú tenías que saber desde cultura popular a tener cultura deportiva o a tener cultura literaria o histórica. Sí, sí, de todo tipo. Mejor la pregunta directa y llegaba una bola papal, te dejaba ahí, que era el papa del siglo, no sé qué. Sí, sí, era brutal. Eso era. Y luego había unas dosis de intuición. Muchas veces no sabías la respuesta pero podías deducirla en función de las otras propuestas que te hacían. Y luego ahí hubo un tándem maravilloso que fue el hacerlo con Carlos Sobera. O sea, Sobera, que es un tipo con una muy buena formación personal y en el momento en que estaba haciendo ¿Quién quiere ser millonario? Lo estaba haciendo el first date que hace ahora. Tenía un perfil muy distinto. Era un presentador muy bueno, muy empático y que podía lidiar con estos cocos de concursantes que pasaban por ahí. Entonces era entretenimiento, cultural, blanco. Y a mí esa fórmula, y viendo evidentemente que había triunfado muchísimo en muchos países europeos, en cuatro o cinco por lo menos, luego se hizo la película, Slam Don Millionaire, se convirtió en un fenómeno mundial. Yo recuerdo que el millonario, al tiempo que lo compramos nosotros, empezó en otros países y se llegó a emitir en cien países distintos. O sea, cuando un fenómeno llega a esas cifras hay que tomárselo muy en serio. Es por algo. Acabas de hablar de Carlos Sobera. En aquella época era un actor que hacía de padre de uno de los protagonistas de la serie de clase, pero no tenía una experiencia, o sí la tenía, como presentador. Tenía experiencia, creo recordar, en ETV, pero luego al final un buen actor que sabe interpretar el papel de presentador acaba siendo un buen presentador. No siempre, pero yo creo que el actor es capaz de convertirse en cualquier otro personaje. Pero de alguna manera es un poco visionario en ese aspecto, o sea, porque luego, más adelante, un tiempo después, La Roleta de la Fortuna, pues me dices es un programa que se va a emitir antes de comer. Estupendo, me dices, yo qué sé, yo soy el dueño de la cadena, pues lo va a presentar Bertino Osborne. Bueno, pues sí, pues puede ser, pues de acuerdo, pues una cara más conocida. No, no. Coges Jorge Fernández, un tío que era ministro de España, una apuesta brutal, resultado, sigue en emisión, más de 15 años. Tienes un ojo especial para eso. Mira, La Roleta lleva en Estados Unidos 40 años emitiéndose y sigue siendo líder en daytime. En televisión sindicada en daytime, The Wheel of Fortune es líder. Esta temporada hemos tenido las mejores audiencias de los últimos 15 años de emisión en términos relativos, teniendo en cuenta la erosión del share por la multiplicidad de opciones. Y claro, cuando se produce un fenómeno de este tipo, un programa que no se baja casi nunca del 20% de cuota de pantalla es un fenómeno mundial. pero nosotros quizá tuvimos el buen sentido de intentar modernizar el formato. Nosotros compramos los derechos de la ruleta en Estados Unidos pero luego hicimos una apuesta con Ángeles Diagüe que fue la persona que confió en nosotros en Antena 3 en ese momento para hacer una ruleta que llegara a gente mucho más joven. Y ahí está un poco la apuesta de Jorge. Jorge era un tipo que tenía treinta y pocos años, deportista profesional, había jugado a baloncesto, guapo, Mister España. Luego evidentemente hay otro componente que su compañera que en aquel momento era Paloma que era una modelo también súper inteligente y que ahora Laura Moure ha sustituido con gran éxito. Hay unos cuantos ingredientes que hacen que el programa sea un éxito. Y luego está el tema de la ruleta. Al final la ruleta es un elemento que tiene ese punto de juego, de entretenimiento. Y luego la ruleta, el gran éxito de la ruleta yo te diría que plantea paneles y pruebas que cualquiera en casa puede acertar. A diferencia del millonario, permite jugar en casa, planchando, preparando la comida sin prestar mucha atención y con posibilidades de que tú aciertes plenamente el panel. Canciones populares... Entonces hay una serie de ingredientes que hacen que el programa tenga erosión cero y que en cambio refuerce muchísimo esa parte que se ha convertido en el segundo prime time del día y le dé después una audiencia millonaria al informativo de las tres de la tarde que junto con el de la noche de Antena 3 es lo más visto que hay en estos momentos en informativo. Es un matrimonio de éxito, sí, y sí, lo acertamos. También te podía contar los fracasos que he tenido. Pero tuviste uno, me acuerdo hace tiempo, que era un formato cojonudo, que se me ha dado el crucigrama y yo creo que la culpa fue del presentador. Bueno, es que ahí siempre hay... No, y luego depende un poco de... Tú entras en una cadena en que la audiencia general diaria es baja y tienes muchas dificultades para hacerte con una audiencia, pero básicamente porque cuando empiezas... La ruleta empezó con un 12-13% y ellos tuvieron la paciencia de aguantarlo tres meses hasta que de repente nos encontramos en un 30%. Posiblemente un director de programas impaciente habría retirado la ruleta el primer mes y lo que tú dices llevamos 15 años y ahí está el premio a la paciencia de los programadores de la cadena porque a menudo los programadores no tienen paciencia suficiente para aguantar el tipo de programas que prometen y que pueden ser grandes opciones. Enric, a nivel empresario también te dios afuera del mundo de la televisión es un culo de mal asiento en el aspecto de que creaste una página en portal digital se llama Vertele. ¿Puede ser? Vertele es la página que consulta todo el mundo que se dedica a la industria de la televisión para ver las audiencias y también fundador de un periódico digital. Enric, ¿cuándo duermes? No, dormir duermo mucho, la verdad. Lo que pasa es que luego la clave está en encontrar equipos adecuados para desarrollar esto. Vertele empezó en 1997, creo recordar, 97-98, internet estaba en un estado embrionario, pero nosotros echábamos en falta una página que informara sobre temas que interesaran al sector profesional de la televisión porque los periódicos tenían un espacio muy pequeño y además estaba condicionado por la propiedad del periódico. Quiero decir, Canal Plus, el país le daba muchísima comba porque era propiedad de la empresa editora del país, de repente te ibas a otro periódico que tenía intereses en otra cadena, Televisión Española era un mundo aparte y nosotros decidimos hacer una página que la pudiera leer todo el mundo relacionado con la televisión. Al principio empezó muy centrado en temas profesionales pero luego vimos que los espectadores de televisión estaban ávidos de este tipo de información y ampliamos el horizonte y sí, ver tele ahora mismo ha superado ya los veintipico años de antigüedad y se ha convertido en un referente efectivamente y en cuanto a prensa digital pues es un poco la misma idea, los periódicos envejecían mal, los periódicos de papel y nosotros con un grupo de periodistas que estaban en ese momento en paro porque había quebrado el diario público en papel que fue además una quiebra muy traumática junto con Ignacio Escolar, actual director del diario.es y José San Clemente que es el presidente del Consejo de Administración y Daniel Bilbao que es mi socio, los cuatro nos conjuramos un día para montar un diario digital que empezó con doce periodistas y ahora mismo tiene 150 personas trabajando tenemos trece o catorce ediciones regionales porque estamos abriendo continuamente tenemos un diario en Argentina que es el diario Punto Ar con una idea también de ir llegando poco a poco a América Latina y estamos entre las ocho cabeceras más vistas en digital de España con lo cual sí, es un caso de éxito pero también porque cubrimos un espectro que en ese momento no estaba cubierto a ver nadie quería invertir en prensa o sea nosotros montamos el diario con un capital muy muy reducido nos pusimos otra meta que era importantísima que era que la mayoría del capital estuviera en manos de los periodistas del diario para evitar presión de grupos bancarios de grupos empresariales de intereses bastardos que manipulan la prensa y luego el tercer criterio era no tener deuda bancaria y milagrosamente se consiguió o sea el diario en estos momentos está en beneficios amplios no tiene nada de deuda bancaria y no hay nadie que no sea periodista que trabaje en el diario que pueda controlar la línea editorial o sea lo que se publica en el diario lo deciden los periodistas del diario no lo decido yo tampoco yo tengo un porcentaje pequeño formo parte de un cierto consejo asesor en el que decidimos estrategias a largo plazo pero si yo quisiera imponer mañana un contenido al diario no podría no podría la línea editorial es un tema exclusivo de los periodistas del diario y eso yo creo que lo hace un medio confiable y además con transparencia de cuentas y con una función que es muy importante en España que es el contrapoder o sea la prensa básicamente lo que tiene que hacer es denunciar los abusos del poder e intentar dar información fiable a los ciudadanos y esa misión yo creo que en los 10 años que ha cumplido ahora el diario se está cumpliendo estrictamente Enric yo hablando contigo ahora sinceramente te considero aparte de ser uno de los tíos más cultos que conozco sinceramente que da gusto estaría horas y horas y horas hablando contigo pero creo que eres bastante visionario o sea lo que llevamos de entrevista me contabas que trabajando dirigiendo Televisión Española en Cataluña toda la gente que trabajó contigo y demás ahora son grandes puestos altos cargos de la televisión de importantes productoras apuestas por una página un portal web que era Ver Tele el año 90 y tantos para sacar esas audiencias cuando nadie hacía eso en ese momento creo que siempre vas adelantado a lo que puede pasar la televisión está cambiando mucho tanto la forma de consumirla como los gustos ¿cuál crees que es el siguiente paso? Bueno yo diría que estamos viviendo un momento de desconcierto está todo muy atomizado plataformas digitales evidentemente el visionado online que ocupa una parte importantísima del tiempo de la gente o sea la gente ahora mismo está viendo TikTok Instagram Facebook YouTube que también va evolucionando las mil plataformas que hay la tele analógica que está languideciendo poco a poco pero tampoco con la rapidez con que se había anunciado su muerte yo creo que aún va a resistir para temas en directo y para grandes eventos y ahora mismo yo creo que la mirada la tenemos puesta en la evolución del metaverso el metaverso se anuncia como la gran nueva revolución en internet mi única duda porque al final soy un humanista es hasta qué punto vamos a aceptar socialmente y ampliamente el dejar de tener contacto humano para dejarlo todo en manos de la tecnología porque el peligro del metaverso es que tú puedes vivir una vida con todo lo que necesitas sin moverte de casa pero de una forma exagerada quiero decir no vas a necesitar ni la pantalla del ordenador no vas a necesitar ni un teléfono simplemente te vas a poner tus gafas como las que llevo yo ahora mínimas y a partir de ahí te vas a conectar con el mundo podrás dar una clase en cualquier universidad norteamericana podrás visitar el cañón del colorado como si estuvieras sobrevolando con la avioneta si eres un consumidor de porno te vas a encontrar en mitad de una orgía impresionante con una sensación de verosimilitud y si necesitas ir a tu sucursal bancaria tendrás un avatar o un gestor real inteligencia artificial o física al otro lado donde te va a contar con toda la paciencia del mundo tus operaciones de bolsa o cómo está tu cuenta corriente entonces si esto funciona tal como lo han anunciado los gurús de Silicon Valley a mí lo que me preocupa enormemente es el grado de aislamiento social al que se pueda llegar porque ahora mismo estamos creando una generación que ya empieza a no necesitar el contacto físico como nosotros lo vivíamos entonces yo ahí tengo grandes incertidumbres grandes dudas pero lo que sí tengo que recomendar enfáticamente a la generación los que son ahora adolescentes los que están estudiando los que están incluso entre los 20 y los 30 años es que se acabó lo de terminar una carrera o entrar en un trabajo y ya está se necesita una actualización permanente una preparación permanente y no pararte ni un segundo para ser competitivo y para entrar un poco en ese mundo de cambio constante en el que estamos sometidos por otra parte todo eso no está arreglando la locura mundial creo que las grandes decisiones geopolíticas demuestran que el hombre sigue estando en la edad de piedra la situación que está viviendo el mundo es absurda aumentan las desigualdades las amenazas de todo tipo nucleares y tal entonces esto también me ha convertido en un ser un poco más escéptico pero bueno básicamente yo lo que diría es no hay trabajos fijos hace falta una actualización permanente permanente y evidentemente un ser tremendamente curioso y más que ser muy culto hay que tener las herramientas para poder acceder constantemente a la información necesaria para poder vivir este momento en el que estamos ahora Enric Lloveras un placer hablar contigo una maravilla y sinceramente cuando quieras aquí aquí tienes tu casa tu sofá rojo cuando te potezca venirte otro día aquí te esperamos que tengáis mucho éxito en magistral y que os vaya muy bien te lo agradezco Enric muy amable gracias Enric muchas gracias